El 2022 está por terminar y el plan Hermosillo Crece sigue avanzando. Cerraremos un año lleno de trabajo con un avance general de 74% en pavimentación de 24 calles, 85% en la rehabilitación de 7 cruceros y 97% en los trabajos de recarpeteo de 16 avenidas. Además, iniciamos la reparación de los bulevares López Portillo y Jaudiel Zamorano, así como la calle Reforma. Con tu apoyo y confianza, Hermosillo Crece en 2023. Ayuntamiento de Hermosillo. Gracias.